María Hanser Díaz, Ángeles que me digan, ya mi nombre propio María. María. María no me conoce de ninguna. ¿El lugar de nacimiento? Pues la fecha de nacimiento. ¿Fecha y lugar de nacimiento? Nacimiento mismo, en Mezquitilla, Algarrobo. En Mezquitilla, Algarrobo, ¿no? Sí, en Mezquitilla, Algarrobo. Bueno, todos mis datos los tengo puestos en vela, en Algarrobo. No tengo mis papeles, no están puestos nada más que el palo, porque esto pertenece a Algarrobo. ¿Y la fecha de nacimiento suya? La fecha de nacimiento, el 20 de diciembre, de noviembre de 1932. ¿Usted tiene recuerdos de su abuelo? Mi abuelo uno lo conocía, el otro lo conocía. Mi abuelo que estaba descargado en una finca, y le voy a decir, yo también descargado en una finca. ¿En una finca, en el campo, por aquí cerca? Cerca, sí, cerca de aquí. ¿De qué hortaliza, qué tipo de hortaliza? Sí, tomate, patatas, alizuelas, de todas las cosas que se van a sembrar. ¿Y su padre fue...? Él estuvo también descargado de la finca. Recibió aquel trabajo también, ¿no?, de su padre. ¿Su abuelo era una persona, lo que le contaron, era una persona que sabía leer y escribir? Pues sí. Sí, ¿no? ¿En aquella época sabía escribir y tenía un poco de colección? No, no. Pero se enseñaba a lo mejor con otra persona que sabía, y si había persona que tenía talento, pues se sabía y se ponía mucha atención en todas y en pocos colegios. Se ponía atención y se enseñaba, y así se dice un padre que se enseñaba. Estaba bien. Otra persona mayor que sabía y se enseñaba. Este abuelo que me está diciendo es el padre de su padre. Padre de mi padre, sí. ¿Conoció algún abuelo? Me dice que no. El otro, sí. Pues el padre de mi madre y lo conocí. El padre de su madre, ¿a qué se dedicaba? Pues mi abuelo tenía talada olivo, tenía un carro, y una vez que para carregar a género también al mercado, después compró un camión, y luego después después en una parte de Cranatá. Él después estuvieron en el Cranatá, y mi abuelo ya tenía un tío. Allí ya le perdió un poco la pista, ¿no? Claro, estuvieron en un pueblo de Cranatá. Todavía quedan marinosamilas. ¿Todavía queda parte de sus familias? Claro, los primos quedan todavía. Sí, muy bien. ¿Este abuelo, por parte de su madre, sabía leer y escribir? Mi abuelo, un poco. Un poco también, ¿no? ¿Era una persona religiosa? Pues entonces, no sé yo, porque yo a mi abuelo se lo conocí tampoco. Lo conocí muy poco. No sé yo, antes de ellos más que se fueron. Lo conocí es que venían de día este. Yo corté que, por lo que mi madre estaba, o sea, yo después de ser una parte de la Ava. Por referencia, ¿no? Y ya su vida le hicieron aquí. ¿Y de su abuela sabe algo? Mi madre no tuvo madre. Se murió de la vida de mi pequeña y mi abuela. Se murió, ¿no? ¿Y por parte de su padre? Por parte de mi padre sí conocí a mi abuela. ¿Y qué le contaron de ello? ¿Qué sabe de ello? Mi abuela, pues que la conocí, yo ya tenía, estaba en la casa con un río. Mi abuela fue muy sencilla, muy mal, pero muy buena, porque no sabía antes. ¿De su casa? De su casa, no me dejaste. ¿No trabajó en el campo ni desarrolló? Correcto. Le contaron, bueno, me ha dicho que su abuelo, por parte de su padre, trabajaba en el... En el cargado de la finca, pero yo no lo conocía. Un río, estaba en el barrio, fortero todavía. Ajá. Y el otro abuelo me dice que trabajaba con... acarreando género, ¿no? Sí, y después compró un camión. Yo le fui antes de una fiera. Transportista de la época, ¿no? Transportista de él. ¿Sabe en qué condiciones desarrollaba su trabajo? Pues comprando él y llegándolo a otro sitio. ¿De dónde compraba? Muchas veces venía aquí, en el tipo de los tomates, con el camión que compramos, llevaba la parte de Granada, que es donde yo vivía. ¿Aquí qué es lo que se ha sembrado siempre? ¿Cuáles son los productos que había más típicos de aquí de Agarrón? Aquí se sembraba, como se sembraba la tomate, el pomiento, las patatas, las patatas también se sembraba, caña dulce. Caña dulce es multiplicado por aquí, ¿no? También. Aguacate. Eso ha sido después de encontrar el vino. Cuando han entrado los productos tropicales. Ya han entrado los productos más... Esos son los recuerdos que tiene un poco de su abuelo. ¿Sabe en qué condiciones vivió la casa en la que vivió, la llegó a conocer? Mi abuelo vivió en una casa donde mi madre, donde después he quedado mi madre, era una casa muy pequeña y muy chica, pero había antes las casas que había antes. ¿Cómo era su casa? Fue una casa que tenía, a lo menos, dos habitaciones y una cocina. Bueno, desde lo que había antes, las casas que había antes. Dos habitaciones y una cocina. Y supongo que muchos niños en su momento, ¿no? Niños también de niños, claro. ¿Cuántos hermanos tuvo su madre? Pues mi madre, como era de tres, padre, de tres muere. Mi abuelo tuvo un hijo de la primera muerte. Y después se casó con mi abuela, que yo tampoco la conocí, porque mi madre quedó con un chica. Tive cuatro hijos y una vez se quedó con cuatro años y mi madre murió después de que volvió a casar. Y de la otra mujer tuvo seis hijos. Seis hijos. O sea, tenía una familia... Grande, ¿no? Claro. Y bueno, seis hijos en una casa. Bueno, en aquella casa cabían un dormitorio, supongo que compartirían... Como antes de vivir, claro. Compartirían cama, ¿no? Claro. Porque ellos se fueron antes que no nacían. Nosotros no me llevaron a loja. Ellos vivieron... De huetos. De huetos se fueron y después de aloja. De huetos pasaron a loja. De huetos se fueron y después de aloja. De huetos se fueron y después de aloja. ¿Hubo mucha gente de aquí, de esta zona que emigró, tiró para arriba, para la zona de Granada o...? No, fue un caso particular de ese momento. Un caso particular. ¿Iban buscando un poco la prosperidad que había más en la zona del interior? Yo tenía mucho tiempo y yo todavía no había nacido, un poco antes de la fecha. Como mi madre me contaba que después de mi abuelo lo conocí porque venía. Y ahí era algo del mar, también venía. Porque aquí en esta zona el pueblo ha vivido del campo, pero supongo que también del mar, ¿no? Del mar, sí. Están fuertes. ¿Qué ha sido la pesca aquí? ¿Qué tipo de pesca ha sido? De la pesca con barcos que cogían la urina, la urina, los bebés, pescaban, barcos, unos barcos que cogían, unos pescaban de dos, unos pescaban de villas. ¿Había muchos barcos en...? Pocos, de ambiente, nos dedicaron a la pesca. A la pesca. Un hermano mío le dedicó también a la pesca, pero... ¿Y los barcos salían antes? ¿Hay un puerto propio aquí en Algarrobo? Hay el puerto de la caleta que hicieron. La caleta de Vile, ¿no? ¿Y había mucha gente que se dedicaba a la pesca aquí en el pueblo? En la caleta, sí. Hay mucha gente aquí, regular. Esto es que era un poco personal. Sí. Sí, ¿no? El... Y el campo. ¿Su hermano que se dedicó a eso, a la pesca? Mi hermano, sí. Me gustó y se dedicó y compró un barco y lo tiene todavía, sí. Mi hermano murió, pero lo ciego, tío. ¿Cómo es la vida del pescador, no? Del que vende el pescado. ¿Cómo se levanta muy temprano, sale en la pesca? Claro, sale en la pesca temprana, pero mis hijos no entienden de eso ni mi marido, ni... Eso del pesca, el del pesca. Y mi hermano, como totalmente, que le gustaba y compró un barco y ahí también. ¿Y usted convivió con su hermano cuando él se dedicaba a la pesca? Me refiero, ¿por eso es soltero o fue el alcazado? Sí, se dedicaba a la cazada. Ah. Ahí me dice que no hay tampoco mucha gente aquí en Algarrobo que sea... que tenga un barco propio y se dedica a la pesca, ¿no? Sí, hay varios tiempos. Se dedican a la pesca, tienen sus barcos. Sí, ¿no? Son barcos pequeños. Son barcos pequeños, ¿no? Supongo, ¿no? No, son barcos grandes. Ahora, como en el puerto, son barcos grandes que hay. Sí, son barcos grandes, pero la pesca que me dice de sardina, de jurel y todo eso es de bajura, ¿no? No, eso es de bajura, pero hay barcos también más grandes y son los que pescan de día. Esos son los que pueden más pescar, pero son los barcos muy grandes. El puerto de la Caleta, ¿ustedes que no están por ahí? No, la verdad que no los conozco. He pasado, pero no me he fijado tampoco. Los barcos que hay, son barcos muy grandes. Los barcos que pueden pescar porque están puertos, si no tuvieran que baraco antes, no podían pescar. ¿Antes cómo era...? Los barcos que sacaban para arriba, yo creo que los días en los que mi gente se dedicaban a esto. Claro, pero los vio y eso hoy día ya no se vea. Claro, como están ahora, parados, más para allá que hay los barcos, ellos parados. ¿Y se quedan ahí? Se quedan ahí a los pueblos esos, ahora ya no van a correr puertos, pues el puerto lo vean los barcos. Yo creo que por ahí es que mi gente es poco de la pesca. ¿Y se sacaba antes más pescado que ahora, por lo que usted escucha? Pues no, porque ahora también ya no se sacaba más. Ahora también esta zona sigue teniendo... La clase de pescado que está caqueo, la clase de barcos que hay ahora en la camucha. Claro, antes había menos menos. Pero el que viene es el que está dedicado a esto. Está dedicado a... Está dedicado a... Yo lo quería ir, porque no está dedicado a... Por eso le he preguntado algo, porque es una salida que ha tenido aquí la gente para trabajar, ¿no? El mar, ¿no? Y la academia del mar. Supongo que también para las mujeres habría mucho trabajo de redes, ¿no? No. ¿No? ¿Aquí no se han cosido redes ni había trabajo para las mujeres relacionado con el mar? No, no. Bueno, pues vamos a seguir... Le voy a seguir preguntando, porque me ha contado algo de su abuelo, pero no se acuerda mucho de... No tuvo mucha relación con su abuelo, sobre su padre. Vamos a empezar por su padre. Su padre... Era una... ¿Sabía leer y escribir? Sí, ¿no? ¿Había aprendido en...? Lo aprendía como antes, desde no sé, pues, con un vecino que sabía, porque una persona mayor que sabía, pues, aprendía, aprendía. No tenía un profesor particular, sino que una persona que sabía, le enseñó algo. Lo enseñaba, lo enseñaba. Lo enseñó algo. Lo enseñaba. El saber leer y escribir le facilitó a su padre que tuviera un trabajo, algo más... Lo decidió, porque también tenía que apuntar muchas cosas, y al saber leer y escribir, pues, le facilitó es que una persona que no sabe leer ni escribir, tiene poca... Claro, tiene más limitado el campo de trabajo. Sí. Claro. Le contó... Le contó algo de cómo él aprendió y estudió, ¿no? Sí, lo decía, que estaba viviendo, vivía ahí arriba en un sitio que había un campo que era ya una familia y una persona mayor que sabía, pues, lo estuvo enseñando, de noche se enseñaba. ¿Y estuvo él dando...? Pues, enseñaba y hacía las cuentas y hacía... ¿Lo aprendía de noche porque de día tenía que trabajar? No tenía que trabajar ahí, entonces tenía que ir a noche. Claro. ¿Era su padre una persona religiosa? Mi padre, pues, sí. No es que fuera a misa, pero un padre que había antiguo como todo el mundo. ¿Pero no era de hábito religioso, de ir a...? De ir a misa como antes de la... Es que mira un poco, tiene el costumbre el hombre de ir mucho a misa, ¿no? ¿Le contó su padre cuál es, qué tipo de juegos, de diversiones tenía de pequeño? De pequeño, los niños antes de trabajar hacían poco... Tenía un poco para jugar, ¿no? Un poco a... un poco en medio, ¿no? En este trabajo que me cuenta que tuvo su padre, que fue relacionado con el campo también, que había heredado de su... de su... de su abuelo... La finca era una finca, era una finca, estaba a cargo de las personas que tenían el trabajo. Y este... mi hijo, mi padre, pues, ese fue el trabajo que tuvo siempre, que escribió. ¿La finca era una finca grande? Era regular, no era muy grande. Antes había sido una finca más grande, pero después ya la partieron. ¿Quedó menos? Sí, quedó menos. ¿Cuántas tareas ha podido tener? Pues, no sé, no entiendo, era una finca... ¿Mediana, no? Mediana. ¿En qué condiciones desarrollaba su trabajo? ¿Su padre qué... qué... a qué hora se levantaba, a qué hora se acostaba? Mi padre, pues, estaba a cargo de... de la finca, o el motor que tenía para carregar a la finca. Y él se iba y era el que estaba a cargo del motor y el que estaba a la persona que avisaba para trabajar. Y sabía lo que tenía que hacer y eso. Los dueños estaban en vele y él quedaba a cargo de la finca. ¿Eso suponía que él tenía que estar pendiente de la casa? ¿Había una casa también en aquella finca? Claro, vivíamos nosotros. Ahí vivían ustedes como régimen de... De casero. De casero. O sea, no era propiedad... ni fue propiedad de su abuelo. No, no, no. Era simplemente los encargados y entonces vivían allí. Claro, vivían así. Y estaban pendientes de que la... el trabajo, el campo fuera bien, ¿no? ¿Y un normal que se ve el campo bien? Porque, digamos... Eso... eso supone que desde pequeño tuviera que aprender, pues, cómo van las cosechas, ¿no? Cuando se planta, cuando se recoge, cuando hay que abonar, cuando... Su padre era el encargado de esto y de estar pendiente del personal. ¿De cuánta gente podía llegar a...? Según cuando había más trabajo, había a lo mejor 10 o 12 hombres, tal vez de a mí a menos. Y 10 o 12 hombres podían llegar a estar en la época de la recolección, a lo mejor, de lo que fuera, ¿no? Eso... esas... esas familias, ¿cómo cobraban? ¿Al jornal, era jornalero, no? Los jornaleros, ¿qué cobraban? ¿Normalmente al día o cobraban a la semana? Al día, al día. Estaba la vida tan mala que el día que trabajaban, que cobraban de momento que... Y el día que no trabajaban, no... El día que no trabajaban, no... No es como ahora, ¿no? Que hay salario y hay protección laboral y todas esas cosas. ¿Su padre, como encargado, tenía también un dinero asignado mensualmente o era al año o...? No, mi padre cobraba siempre, tenía que haber perdido tiempo. ¿Tenía un salario? Un salario diario. ¿Diario? Pequeño, pero un diario. Diario pequeño, ¿no? ¿Cuánto podía llegar a cobrar con un encargado? Pues, aquellos tiempos que estaba yo más pequeña, cobraba 12 euros a la semana, después cobraba 15, que fue con la mitad de mi hijo. Eso estamos hablando de años 40, ¿no? Y varios monedos en el año 50, creo. ¿Y cobraba unos 12, 14 euros? Unos 15, 15 euros, 15 euros, entonces no había... 15, 15 euros a la semana, ¿no? 15 euros a la semana. ¿Y con aquello...? Aquello, pues... ¿Se tiraba una familia...? Porque también teníamos provecho de los comienzos de la finca y nosotros que trabajábamos también. Una finca que daba mucho hortaliza y que daba muchos productos para cocinar, ¿no? Claro. ¿Eso es la cocina de la casa? ¿En qué se traducía? Me refiero a que... ¿Qué platos eran los típicos que se cocinaban en el día a día? Pues, si era en el invierno se hacían migas, en el verano se hacían las patatas fritas o se comían un escocido, un cero, las cosas, algo o nada. ¿Había algún plato típico de aquí que hiciera su madre que recuerde con mucho cariño o algo que era característico de ella o de la zona? Mi madre hacía de todas las comidas. Lo más habitual que se comía a diario. Pues en ese tiempo, pues, se compraba pescado, se hacía el pimiento, el pimiento asado, se hacía sopa. En el invierno se hacían las migas, todas las veces se hacían las patatas, se ponía el cuchero. Supongo que aquello se haría una olla grande para todo el mundo, ¿no? Una olla para los que estaban en la casa. Entonces, ¿no sería como ahora que se dice, pues yo quiero comer tal cosa, pues yo quiero... lo que había, lo que había? Entonces, no se podía negar, ¿no? Era el plato que tocaba y el plato que tocaba. Eso era un poco la entraña o la intrahistoria de su familia. Su padre, con aquello de manejar la finca, de tener trabajadores a su cargo y demás, ¿tuvo alguna vez algún problema de los trabajadores? ¿Algún problema con él? No, ¿no? Una persona correcta y... Nunca, nunca. Con las personas ni con los dueños. Mi padre era como que debiera ser de la familia. ¿Y la familia era una... la familia propietaria, quiero decir, era una familia rica de aquí? Sí, eran perroellos, vivían muy bien aquí, vivían en Vélez. Vivían en Vélez, ¿no? ¿Y eran propietarios de más fincas o solamente tenían esas? Tenían más fincas también. ¿Eran gente poderosa? Sí, hombre, de los tiempos ellos tenían su negocio, otros negocios también tenían, y su finca. ¿Era una familia muy conocida en Vélez? Sí. ¿Cómo se llamaban los propietarios? Ramos. Me dice que quería mucho a su padre y su padre se portaba bien con los trabajadores. En aquellos tiempos supongo que tampoco era fácil que una persona por un poquito más de estatus que parece que tenía su padre sobre los trabajadores tuviera vacaciones, ¿no? No. En aquellos tiempos no existía. No existía las vacaciones. Supongo que tampoco tendría protección laboral del tipo de que si él se ponía malo... Tenía la seguridad social que tenía. Él tenía seguridad social, ¿no? ¿En qué año? ¿En los años 50? Mi padre murió en el 53 y mi padre estuvo en barraga en el carácter que estaba, en el carácter que fue el 18 de julio. Sí, en el pase a la oscura. Sí. Y entonces él era un poco seguro, pero mi padre por la cinta tenía su seguridad. O sea, que estaba seguro. Un médico lo vía y compraba su sueldo como estaba seguro. O sea que lo cuidaron... Entonces era así. Lo cuidaron bastante los... Lo que pasa es que tuvo una enfermedad muy mala y no tuvo... Pero esto muy asistía en el sanatorio, así que estoy diciendo el regreso de julio. Todo lo que necesitó se lo hicieron, los médicos, que por su seguridad se lo hicieron. ¿Su padre...? Entonces no tenía seguridad los días como ahora. Él no pertenecía a ningún sindicato, tampoco. No, ¿no? Me dice que el nivel económico de la familia era... Bueno, por lo que puedo suponer, más o menos, ¿no? No, tampoco estaban... No estaban a cargo de una finca, más o menos se podían ir defendiendo, ¿no? Bueno, no pasa falta. Nosotros los criamos, pero... Eran también muchos, ¿no? Sí. En una familia numerosa, ¿se llegó a pasar hambre cuando dueño de...? Nosotros no la pasamos, gracias a Dios, porque sí que estábamos, que teníamos... Comida. Había comida. Y nunca de que esto se cambie. ¿Cómo era la casa donde usted... Gracias a Dios. ¿Cómo era la casa donde usted se crió, aquella casa de la finca? Era el campo y tenía, pues tenía dos dormitorios, un comedor y la cocina. ¿Y el que tampoco era...? Corrada, que teníamos muchos animales, que los animales también no dudaban de vivir. ¿Qué animales podían vivir en la piedra? Pues animales, teníamos gallinas, conejos, teníamos cerdos también, una cabra para la casa, la leche de la casa. ¿Leche de cabra bebían? Luego también teníamos vacas. O sea, que tenían ganado... O sea, y luego supongo que bestias también para trabajar el campo. Una bestia que tenía, pero era... que la traían de vélez, un otro musazo que venía de vélez, que la traía una bestia o de dueño, que venía también con una bronquilla. Entonces no había tantas cosas como ahora. Claro. Y la tenía para venir los domingos. Y para trabajar el campo, supongo, ¿no? No, allí no venían. ¿Araban con Amaro? No venían, no. Eso veníamos, con todo otro pito, venían las personas que tenían... También el animal estaba dedicado a... A rielos, ¿no? A vacas, vacas, yunta de vacas. Y que lo tenían que hacer una bola, yunta vacas. Lo hacían con yunta de vacas, ¿no? ¿Era habitual la yunta de vacas y a lo mejor no tanto la yunta de mulos por esta parte? No, aquí era más de vacas que de mulos. Sí, ¿no? Después ya vinieron los castores. Pero entonces, bueno, mi madre y esto era la yunta de vacas. ¿Cuáles eran los trabajos habituales del campo? Me refiero a... En el momento que plantara mejor cebada o trigo, habría que... No, cebada y trigo. No, no. Era hortaliza. Entonces, la siembra, luego el trabajo de mantener la tierra, ¿no? Y luego la... La recolección. La recolección. Y la... Y requería... Manos de obra especializar, por ejemplo, la siembra. Era... Venía gente de fuera de la finca a trabajar. Sí, ¿no? Venía a trabajar rocas, había aquí mismo la hermenitita. Había personas que ya estaban extraigadas, y trabajaban, y así. Venía cuadrilla de personas a... Bueno, que necesitaba, necesitaba 10 hombres o 12 o... Antes, por ejemplo, para sembrar, como se... Cuando no había tractores y había estas máquinas, hoy día van dejando regleros de semillas, ¿cómo se hacía? ¿O la yunta también se iba abriendo regleros? La yunta lo abriaba, así se abriaba regleros. La yunta lo abriaba, así se abriaba regleros. La yunta lo abriaba, así se abriaba, así se abriaba y después le iba a ir a sembrar. ¿A malo? A sembrar. Iban echando a malo. ¿Y era zona de regadío? Sí. ¿Entraba agua natural de algún yacimiento, o entraba de río? Entraba de río, y de un mundo que también tenía. ¿Esta zona ha tenido zona de regadío siempre? Siempre. ¿Ha sido zona de agua, no? Sí, ha sido zona de regadío, porque ya se perdía. Sí. Como que todas las fiscas estaban ya abandonadas, porque estaban construidas, muchos y otros estaban abandonadas. ¿La construcción de aquella casa era una construcción antigua? Sí. ¿Recuerda, por ejemplo, los muros estaban hechos de ladrillo o eran? De piedra. De piedra. ¿Eso era bueno para el verano, a lo mejor frío para el invierno, no? Pues no, nosotros aquí no pasábamos, porque estaba un poquitón alto y entonces pasaba mucho calor. No pasaba calor. Parece que hace más calor aquí a los días. Y en el invierno entraba también todo y no pasaba mucho frío. No pasaba tampoco mucho frío. Esta zona, de todas maneras, siempre ha tenido un clima agradable, ¿no? Sí, tiene un clima agradable. ¿Cómo era, por ejemplo, la cocina de la casa en la que usted se crió? ¿Era una cocina de leña? Sí, sí, de leña. ¿Qué tenía? ¿Una chimenea grande y ahí...? Una chimenea tenía ahí con leña, de mitad. ¿La leña la recogían allí mismo, en la zona, o la tenían, la compraban...? La leña, pues, la recogía de allí, sino, pues, la compraban también. ¿Leña normalmente de qué árboles se sacaba? Pues, la leña se sacaba de los limos. De los limos, sobre todo, de la poda del olivo, ¿no? ¿Había olivos también en aquella finca? Uno, con todo aceite. Uno solamente. Entonces, aceite tendrían que comprarlo, ¿lo pongo para casa? El aceite, por ejemplo, tenía un terreno de ella que tocó el lago, que también tenía olivo y ahí tenían otro aceite. Esta zona, de todas maneras, los olivares que tiene son de un aceite bueno, ¿no? Sí. Es conocida por ese aceite. Y, una curiosidad, el nombre de Algarrobo es de un árbol, ¿no? Es de un... Un árbol que se llama Algarrobo también. ¿Qué es? Por eso no creo que le pusieran Algarrobo. No cree que por eso se lo pusieran. Pues, usted le va a decir Algarrobo. Un árbol, verdaderamente, que es Algarrobo, que se llama Algarrobo. Sí, sí, por eso se lo preguntaba, digo, porque a lo mejor había mucho. Es mucho que esa lo comen los Andales. Es del Algarrobo, ¿no? Lo mismo, a lo mejor, muy antiguamente lo bautizaron por eso, porque hubiera mucho Algarrobo aquí, ¿no? No sé. En aquella casa del campo había luz eléctrica. ¿Cómo se alumbraba? Fue con un Kinker. ¿Un Kinker, como es? Fue una cosa como de petróleo, se le echaba el petróleo y se entendía, con tumbas de hormigas y esa era la luz que tenía. Esa era la luz que se utilizaba para todo. La luz se utilizaba, que el campo era la luz que se utilizaba. ¿Había agua corriente? ¿Cómo se apañaba? La agua, pues la teníamos que traer bien del motor que tenía la finca, sino de otro pozo que había. Teníamos que cargar con cántaro para... ¿Y el agua, qué utilidad tenían en una casa? ¿Para qué...? Pues si era de... Lo traíamos de un pozo, era la luz para beber, para hacer de comer. Luego si era el agua que venía del río, que teníamos una ambelca de cocina que todavía está... Es la que se utilizaba para lavar y para fregar y para lavarse y eso. Entonces se podía coger agua de los ríos, estaban los ríos más limpios que ahora, ¿no? Estarían más limpios, o sea, desde ahora que se utilizaba. Bueno. Y como teníamos una ambelca ahí cerca, como una ambelca que era... El tema también de la higiene personal, por ejemplo, había... Dentro de la casa tenían un váter, como hay hoy día en cualquier casa. En el campo no había nadie. Se hacía en la calle, ¿no? Claro. Y... 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 Y supongo que también para asearse diariamente utilizarían aquella agua del río, ¿no? Aquella agua del río. Y para lavarse completamente a lo mejor se lavaba aún cada más tiempo, ¿no? Ya, claro. Menos, porque teníamos que tener una vacía grande en la casa para poder lavarse. Claro. ¿Cómo era el acceso a la sanidad o a los médicos en unas condiciones como las que ustedes tenían, de vivir en el campo fuera de lo que era un núcleo donde hubiera médicos y donde hubiera... Cuando ustedes se ponían malos, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿A dónde acudían? Claro, llevarlos al médico, que había en Torre del Mar, que es donde estaba el médico, era el perro. Y eso era a distancia, ¿no? Claro. ¿Qué distancia podía haber al primer médico? Pues nada, de aquí a Torre del Mar. Claro, que hay 10 o 15 kilómetros, ¿no? Porque hay ahora, de coger la autobús y a Torre del Mar al médico. Y ocurrió, porque usted entonces andaba mucho, que las personas se ponían malas y no había medicinas para tajar muchas enfermedades. ¿Tuvieron alguna ocasión que ir a Torre del Mar en una situación crítica de estar una persona muy mala de la familia? No, porque nosotros de pequeños, pues, gracias a ti mi padre tuvo mucho un niño, pero tuvimos poca, poca mafia, había un niño, un hijo malo, pues tenían que llevar al médico y comprar al médico. Mi padre, que cuando estuvo malo, como sucede por la seguridad social, le dieron todo de médico y todo. Mi padre me tuvo que hacer, es decir, vieron otros casos, tenían otros casos. Que de personas que estaban malos no tenían médicos, ni tenían medicinas y tenían que dar y pedir. Claro, ¿por qué no? Mi madre me tuvo que ir con otro amigo, a otro, a un hombre que había malas, algunas personas que se ponían malas y no tenían médicos, entonces dos o tres amigos se juntaban y más, y pedían dinero para que pudieran traer las medicinas. Sí, porque no había, estaba la cosa que había una familia que fuera pobre y no era capaz ni de comprar las medicinas para curar a la persona que vieron malas. Pero, gracias a Dios, nos pasó eso, porque si algunos poníamos malos, mi casa siempre hubo malos para poder comprar las medicinas. Claro. Pero que tienen muchos casos de personas que había malas y no tenían para un bebé de dinero. ¿En su casa hubo radio? ¿De pequeña? ¿Recuerda que hubiera radio? De pequeña no, con el llamado yo, sí. ¿A los años 40 hubo radio, 50? No, no. Claro. ¿Recuerda de pequeña haber ido al cine aquí en Algarrobo? De pequeña al cine en La Caleta, es donde fui a algunas veces. La Caleta había un cine, ¿no? En la Caleta tiene que decir, fui a algunas veces. ¿Con cuántos años irías? Pues no sé si tendría 3 o 14 años o así, cuando venían circos o cine. ¿Venían circos también, no? Mayormente en Vene, donde vivía, porque con la familia que los dos estaban, los dueños de la cívica, cuando era una feria o la Semana Santa y eso me iba a ir a su casa a pasar la feria. Esa fiesta la pasaba. Ah, la pasaba allí con la familia. Y en aquella casa de aquella familia, que era una familia más posible, ¿qué veía usted que no veía en su casa? Que era una familia más pobre, se puede decir. De la situación de vivienda, que no era como en el campo. ¿Qué podía haber en una familia de alta sociedad? La familia de alta sociedad vivía mejor que nosotros. ¿Qué tenían, por ejemplo? ¿Podían llegar a tener algún electrodoméstico? Nunca como ahora, pero siempre, mejor que ahora, veo que los que estábamos en el campo vivían ellos, porque es normal. ¿Qué recuerda que veía en aquella casa que no había la suya? Una casa mejor que la mía, era una casa más grande, un piso, con todas las condiciones, con muchas habitaciones, en los que yo vivía. Fue criada. Criada para hacerle las cosas. Porque en su casa, las labores de la casa las hacían su hermana, supongo, y usted. Su hermana. Ah, usted y su madre. Mi madre. Su madre y usted. Entonces, las labores de la casa que tenía que desempeñar su madre, por ejemplo, ¿cuáles eran? Pues mi madre, las labores de la casa, mi madre le salía a comprar. Estaba un poquito retirado, tenía que venir a comprar, las cosas para comer. ¿A qué hora se podía levantar su madre para ir? A mi madre se levantaba 5 horas de entrar. ¿A qué hora? Pues antes que salir a la casa. A las 5 o las 6 de la mañana, ¿no? A las 6, a las 7 de la mañana, 5 horas de tiempo. ¿Se venían dando antes? ¿Venían dando? Claro. ¿Entonces no había autobús de cine? Mi madre tenía una máquina y cocía para la calle, hacía ropa, porque entonces la cocía para la calle. ¿Y? Mi madre cocía también para la calle, para ayudar, para la casa. Claro. ¿Y qué cosía? O pantalones de hombres, cachetas, camisas, ropa que le hacían. ¿Cuáles eran los trabajos más que le pedían más a su madre? Compraba la tele y se la llevaba más que una vez que la hiciera. ¿Hacía a lo mejor un pantalón entero y una camisa? Un pantalón, camisa. ¿Qué podía llevar una modista por hacer un traje? Pues no sé, yo no me acuerdo en el tiempo, pero arreglaba como estaba la vida y poca cosa. Poca cosa, ¿no? Estamos hablando de su madre cuando usted todavía era una niña, hacía ya esto, ¿no? Sí. O sea, cosía para... cosía y bordaba. Bordar. No, no. Coser. Coser. Bordar ya es, se puede decir, un poco más complicado, ¿no? No, no, no tenía coser. Entonces, cosiendo también se cosía sobre patrones, ¿no? Sí. ¿Y ella cómo aprendió a hacer los patrones y todo esto? ¿Por qué? Aprendió desde niña con otras personas que sabían y ella... No es que aprendiera en ningún sitio, en ningún colegio, ni se lo enseñara... Desde pequeña se estuvo aprendiendo con otras personas mayores que sabían y... ¿Y qué cosía? Supongo que a mano, ¿no? ¿O tenía una máquina? Tenía su máquina. ¿Qué máquina tenía? Una máquina single. Single. Sí, porque todavía la tiene, mi hermano en el tiempo. Sí, una single en los años 40. Y nadie conseguía. ¿Era de las primeras máquinas de coser que se vería por el pueblo, seguramente? Sí, era de las primeras máquinas. ¿Cómo compró su madre aquella máquina? La compró una de las que fue soltera. ¿Soltera la compró? Y con lo que iba cogiendo, pues la iba pagando. La iba pagando, pues la pagaría muchas letras, supongo. Claro. Entonces pagaba por letras todo, ¿no? Sí, pagaba. ¿Y le venía mucho trabajo a su madre con aquello? Sí, sí, tenía. Tenía mucho, le salió mucho trabajito. Claro, y su padre estaba también en la casa. Sobre todo me dice que confeccionaba ropa, pero también supongo que en aquella época en la que los hombres del campo se destrozaban mucho los pantalones y eso, muchos remiendos, muchos parches, ¿no? Pero él estaba haciendo para casa. Esa es yo. Nada, él hacía la ropa, no iba. Él hacía, ella la hacía, no era. ¿Recuerda de que le llegaron encargos de mucha ropa y de ella echa mucha hora a perder el sueño por...? También, es decir, ¿verdad? Sí. También tenía que porque la ropa también, madre también, que sí, no me la hacía. Y el padre, mi madre. Entonces usted tenía... Y tenía la importancia de la ropa de la casa y de las cargas. Entonces tenía usted una pequeña suerte que no tenía nada mejor otra amiga suya, que su madre le hacía ropa. Sí, sí. Como a usted le gustaba, ¿no? Mi madre me la hacía siempre. Por seguir con su padre, que nos hemos desviado ahora hacia su madre. Bueno, me estaba contando un poco cómo era la casa en la que vivía, que no tenía luz eléctrica, que el agua era de un pozo y del río. ¿Le contaron sus padres cómo se conocieron? Como ellos eran de aquí, los dos, pues se hicieron novio, pero no vi un medio año. Nueve años, ¿no? Nueve años se casaron. ¿Muy jóvenes? Regular. ¿En veintitantos, no? Veintitantos años. ¿Cómo se casaron? ¿Le contaron alguna vez cómo fue su boda? Pues cómo fue su boda no la contaron, pero que me decía mi madre que mi abuelo tenía un coce, porque el coce de mi abuelo fue a la Torre del Mar. Y allí fue donde fueron... ¿Cómo el viaje de novio fue a la Torre del Mar? El día ahí, no, el día iba a sacar para... Ah, para casarse. Para hacer torres de mar. ¿Porque no había iglesia aquí en Algarrobo? En la Caleta no. En la Caleta no había, ¿no? Sí. Algarrobo entonces era un diseminado, habría cuatro casas. En la Rocia, el velo y con la mía Torre del Mar. Ah, a Torre del Mar y a la Caleta, ¿no? Me dice que su padre tuvo varios hijos que no fueron de su madre, ¿no? Su abuelo. Ah, sí fue su abuelo. Padre, nosotros somos el padre de mi abuelo. ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Nosotros? Sí. Seis. Seis. Sí. Me dice que fue la única mujer y los otros todos varones. Sí, y la única. ¿Eso a usted le supondría también que tenía que hacer trabajo para todo ello? Ayudarle a mi madre también mucho. Claro, en la casa, ¿no? En darle a la casa. ¿Qué trabajo de la casa realizaba una mujer de aquella época? ¿Qué tenía que hacer? Pues tenía que ir a lavar la ropa, a traer el agua, a fregar los platos, a fregar suelo, a hacer desde arriba. Es fregar suelo antes que no se fregaba con fregona, ¿no? De rodillas, ¿no? De rodillas. Era grande de campo, tenerla siempre limpia y en condición. Ya que trabajábamos, sí. Tenía que dedicarle horas. ¿Qué horas le dedicaba a su madre a la semana a todas las cosas de su casa? Mi madre siempre, siempre trabajábamos, yo también. Sí, ¿no? ¿A usted qué es lo que más le encargaba? Pues mi madre se encargaba de hacer la comida y yo de fregar y las vallas, de las cosas, de pequeñas. Entonces, para hacer la comida estaba la cocina de leña y luego para fregar, ¿qué hacían? Supongo que tendrían un marreño grande con agua y se fregaba con... Se fregaba con otra agua, porque se fregaba. ¿Había platos para todo el mundo? Hombre, platos, sí, platos. Había por lo menos para cada uno que tuviera su plato, ¿no? Y cubiertos también, ¿no? ¿Qué situación tenía usted con respecto a su hermano en la familia? Me refiero a... Como era una mujer, ¿usted salía menos y ellos salían más? Usted salía poco. Usted salía poco, ¿no? ¿Cuando salía usted, por ejemplo, a darse un paseo? ¿Cuando fue y llamaba... Cuando era un mayor día salíamos aquí a la carretera, salíamos con la amiga, la mujer. O sea, que había que... Salíamos, si era un domingo, un día de fiesta, me arreglaba y tenía... ¿Tenía usted amiga del otro cortijo? No, no, de los que estaban estuviendo. Entonces, aquí abajo, en la carretera. ¿Y se daba un paseo por dónde? Por aquí... Por aquí, un puente, con todo, no había tantos cósicos. Andábamos, con que al trasponerse, ya se teníamos aquí a tu casa. Dar una voltecida en la carretera. Al rato, ¿no? Y eso sería una vez a la semana. Eso, los domingos, o un día de fiesta, o si iba a misa también. Una mañana, todas las domingas, yo tenía que ir a misa. ¿Su padre fue una, o alguien de su familia, tuvo ideas políticas? ¿Era una persona comprometida? Su padre no. No perteneció nunca a ningún partido, ni tuvo... No recuerdo las cosas, tantas cosas de la política. Entonces, su padre nunca lo escuchó hablar de política, no, no trabajaba. Su padre trabajaba en su negocio y... ¿Cuáles eran los días de fiesta, de ocio, de diversión aquí en el pueblo? Los días de fiesta que había, pues, la Navidad. En el verano que había más días de fiesta que ahora. Que era cuando salíamos un rato, el día de Santiago, yo no sabía nada. ¿El día de Santiago? El día de Santiago, como ahora también hay feria y todo el día más. Si íbamos a alguna de a feria, todo el día más, había que salir. ¿Cómo era la feria entonces? ¿Era un frente de la de ahora? Yo estaba en la calle. Ahora no vas. ¿Y cómo era la de las que recuerdas de Niña? ¿Qué había en la feria? La feria de Torre del Má, pues, yo creo que ha sido una cosa parecida de ahora. Cosas para pasearse, baile, circo, otras cosas más. Atracciones, ¿no? O sea, mucha atracción, mucho personal. Mucha gente, ¿no? ¿Ustedes que vivían en el campo, el vino, por ejemplo, lo compraban de fuera o en su casa entraba vino? ¿O era de por aquí de la zona? No, vino se vendía. Yo vendía de una vez. Es que esta zona es de vino, ¿no? ¿Lo compraban cerca en algún...? En la misma tienda. Tenía que comprar un vino, lo compraban en la misma tienda que se compraban los comestibles. Lo que se bebía en las casas era agua y, si acaso, de vez en cuando una copita de vino, ¿no? No, vino cuando era una fiesta o una cosa así. ¿Qué se cocinaba en su casa cuando había una fiesta, cuando llegaba a una celebración como la Navidad, por ejemplo? Pues, a lo mejor, la iglesia tenía, como teníamos animales, pues, a lo mejor, cuando habíamos de la misma carne, de los mismos animales que teníamos, pues, y estaba de nada, el arroz. Un arroz con conejo, a lo mejor, ¿no? Un pollo, ese. ¿Eso por Navidad también había pastelería típica de la Navidad? ¿Hacían algún pastel? No, que se hacía en las casas. ¿Qué podían hacer? Por los rosquillos que siempre se han hecho en Navidad. ¿Rosquillos de vino? Sí, rosco de vino. Contento con la jonjolí y todas aquellas cosas, ¿no? ¿Recuerda alguna receta de...? Yo ya es que no me acuerdo, ¿eh? Hace tanto tiempo, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Le había preguntado, pues, si su padre era una persona con ideas políticas. ¿Alguien de su familia tuvo ideas políticas o perteneció a algún partido o algún sindicato? No, ¿no? Mi padre tenía un hermano que era carabinero. Carabinero. Como ahora la voy a discutir. Estaba aquí de carabinero. Y ya está, ¿no? Pero él se dedicaba, supongo, que a controlar un poco... El orden de aquí, del pueblo, ¿no? ¿Su madre sabía leer y escribir? Mi madre poco. Poco, ¿no? ¿Su madre era una persona religiosa? Mi madre sí. A ver, no, que fuera a mí de abuso, porque con tantos cargos no tenía. Pero vale, mi madre era una persona... Nosotros nos fuimos todos, nos vamos a utilizar, nosotros cuando éramos pequeños. Y nosotros le estamos casados con una vida adiante. En la vida de antes, ¿no? ¿Su madre tenía algún hábito religioso, el tipo de leer alguna novena por las noches o de rezar el rosario? Mi madre no tenía tiempo de... De esas cosas, ¿no? De esas cosas que tenía. Un sonrino y de eso, de que cocía para la calle. Mi madre no me daba tiempo de... Tenía que ir a misa o tenía que ir a cualquier cosa. Le contó su madre o su padre cuál era... Bueno, su padre me ha dicho que su abuelo, incluso, que en aquellos tiempos no había mucho tiempo para los juegos de niños. Para los juegos de niños. No le dijeron nunca ellos con que se entretenían cuando eran niños, ni a qué jugaban. Niños de pequeños, trabajaban cuidando animales y trabajando y... Era muy habitual eso, ¿no? Que se le encargara el cuidar pavo, por ejemplo. Pavo no se creía, pero... También los animales que había en la casa tenían que ir buscarle y se dedicaban poco a... Tenían cerdo en la casa, ¿no? Sí. Cuando llegaba la matanza, la época de la matanza, supongo que eso también era como una fiesta, ¿no? También se mataba. Se mataban guarros ahí en la casa, ¿no? Que la matanza luego se aprovechaba todo del cerdo, ¿no? Claro. Los productos que sacaban del cerdo, ¿cuál era? La morcilla y los oídos y la carne y la freía. Y el tocino, las cosas que eran normales. Y quedaba guardado todo, ¿no? De alguna manera. Claro, durante el año. Entonces no tenían frioríficos ni tenían nada. ¿Cómo se conservaban las cosas? En la sal. En sal, ¿no? Claro. ¿Qué recuerda usted que había en sal en las despensas de...? Pues tocino. Tocino se guardaba en sal y supongo que pescado también habría en sal, ¿no? A lo mejor bacalao. No, bacalao. Pescado era el que compraba diario. Sí, ¿no? El pescado aquí fresco, claro, tenía el más cerca, ¿no? Le voy a preguntar ahora por usted. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí. ¿Dónde lo aprendió? Bueno, en la escuela que había ido. Fue al colegio ya, ¿no? ¿Cómo era aquella escuela? Pues al terminar la guerra. Sí. Tenía los cinco años, pues nada, en todas las escuelas. Estaba que tenía dos o tres años. ¿Y desde qué año? Pues de... La guerra está en el 36, pues de... ¿Tendría usted cinco años cuando usted lleva a guerra? En una casa que normal lo pusieron, era una maestra y lo pusieron ahí. ¿En una casa normal de aquí de Algarrobo? ¿Recuerda dónde exactamente? Sí, en una casa que ahí está a la puerta de... Donde está el correo. Allí en esa casa fue donde pusieron la escuela. ¿Había muchos niños con usted en la otra clase? Muchos, no. Había pocos. ¿Cuántos? Había muchos niños. No sé si había... Hubieron 20 entre niños y niñas. ¿Era mixto, no? Era de niño y niña. ¿Y desde qué hora a qué hora daban clases? Por la mañana de verano hasta las 12 y por la tarde de las 3 a las 5. O sea, tenían mañana y tarde. ¿Y desde qué época a qué época iban las clases? Pues durante el año hasta que daban las vacaciones. Igual que hoy, ¿no? Desde el final del verano al principio del verano. Claro. ¿Cómo le enseñaban? ¿Tenían libros? ¿Tenían...? ¿Qué libros tenían? Supongo que no tendrían todos los libros que tienen hoy día, ¿no? No, la cartilla. Una pizarril, un pizarril que... Un pizarril, ¿no? Que era una... Con una tiza. Sí, un pizarril que era una segunda tiza. ¿Y en esos 4 o 5 años que usted estuvo en el colegio, ¿qué aprendió? ¿Aprendió algo más de leer y escribir? Nunca había. Aprender a leer y a escribir y a hacer cuentas y a rezar y a todas las cosas. ¿Se rezaba entonces también en aquel colegio donde estuvo? ¿Se rezaba cuándo? Pues, desde siempre se rezaba porque venía hacia las comuniones y se diseñaban en las fiestas. Ahora no, ahora me tiene que quedar claro, la articulada de religión, pero no sé. ¿Entonces lo daban en el mismo colegio? No. ¿Pero no era un colegio religioso, no? Claro, un colegio religioso. ¿A dónde usted estuvo era un colegio? ¿De qué monjita o de qué cura era? Claro, no. Eran maestras. ¿Eran maestras? Maestras, pero ahí incluía la república en Tampalí. ¿Cómo tenía un nombre el colegio? No, porque fue en una casa particular. No. Hasta que ya higieron en el colegio. Higieron en el colegio ya bien poco, ya eran más, ya. ¿Tenía una sola clase o tenía varias clases en colegio? Una sola clase, entraban todos. ¿Y eran niños a las mejor diferentes edades? Sí, pero no estaban en primero, o en segundo, o en tercero. ¿Entraban a diferente hora entonces? No, no, en la misma hora, pero cada uno le daba, tenía cada uno. Ah, estaba personalizado, el profesor atendía a unos que sabían más. Eran maestras los que tenían. Las maestras atendían a unos que sabían más y a otros que sabían más. Entonces, los maestros, los profesores, tampoco vivían, no eran como hoy, que tienen unos trabajos más o menos estables y viven medianamente bien. Entonces, los maestros de escuelas trabajaban un poco, iban llevando la vida como podían, ¿no? En ese tiempo, sí, pero yo sé que la maestra que yo tenía era, venía de ronda. Era una maestra, pero tenía dos hermanas, mayores y todas las clases. Todas. Todas las enseñaban a los niños. Y era raro también que hubiera maestras, ¿no? Lo más normal eran maestros, ¿no? Bueno, después también teníamos maestros otras veces, pero maestras. ¿Recuerda a sus profesores, entonces, los maestros con buen, con cariño? Con cariño, sí. ¿Eran buenos, no eran profesores duros? No, no, no. Las primeras maestras que tuvimos fueron muy buenísimas. ¿Castigaban, castigaban algo? No, no, ni que hacían alguna cosa, lo castigaban. ¿Cuál podían ser los castigos de entonces? El castigo, pues, es que no saliera al recreo. Una cosa así, lo que les convienten es. Pero no eran castigos duros, no. Me ha estado contando un poco cómo era la organización en su casa, porque eran seis hermanos, el escalonar, la salida, la entrada de todo el mundo y eso, ¿cómo era? ¿Se levantaban todos a una hora fijo y se ayudaban todos juntos? Todos nos levantábamos a la misma hora y... ¿A qué hora se podían levantar? Apenas que salía el socio, estábamos en el tapo, ya teníamos que hacer cada uno su trabajo. Cada uno a su función, ¿no? ¿Sus otros hermanos todos trabajaron en la finca familiar o ya alguno salió fuera? Bueno, la de las más mayores salían también fuera. ¿En las actividades domésticas, alguno de sus hermanos también hacía cosas en la casa o...? Entonces se acostumbraba poco al que los hombres vivían con la hija. Los hombres hacían poco, era más que nada... ¿Usted se lo cargaba todo con su madre? Claro, con la madre y yo siempre. ¿La relación que usted tuvo con sus padres fue buena? ¿Tenía confianza con ellos, de contarles cosas? Con los navegantes. Antes, lo que había también era mucho respeto hacia los padres, ¿no? ¿Usted siempre se dirigía a sus padres de usted? También le decíamos... ¿Tuvo alguna vez usted o sus hermanos conflictos con sus padres porque ellos pensaban de una manera más antigua y ustedes ya pensaban de otra manera? No. Lo que los padres decían se hacía y... Y se iba para adelante con lo que ellos decían, con su idea, ¿no? ¿Cómo era lo que me ha contado Barto un poco, me ha dado una pincelada? ¿Cómo era la salida y la entrada de una mujer de su tiempo cuando usted era mozuela, tendría 15 o 16 años y empezaba a salir a entrar? ¿Salía un día a la semana, no? Cuando era un día de fiesta o un domingo, talía un rato, una tarde. ¿Y eran, por ejemplo, usted tenía el horario más reducido de salida y de entrada que su hermano? El hermano. Porque era una mujer, ¿no? Claro, antes que transcurriera, tenía que estar en la casa. Claro. Un minuto y hasta más tarde. Las mujeres se recogían antes. ¿Cómo se apañaba una mujer también cuando llegó el momento de coquetear un poco la persona que le gustaba? O sea, ¿cómo llevaba un noviajo para adelante en su época? Pues nada, ya mi novio, mi novio, se hizo novio mío y... Se hizo novio suyo, pero ¿eso cómo era? Se declaró, lo conoció en el paseo, supongo, ¿no? Se conocía desde antes, tenía que ser y se hicimos novio. Tenían que entrar en la casa y te di permiso, ¿no? Y cuando habló con su... Y fue bien la cosa, su padre lo aceptó. Entonces también ocurría que había mucha familia que a lo mejor no le encuadraba y no caía tan bien, ¿no? ¿Se sintió bien en esa libertad que le daban en su casa de salir? ¿Cómo estábamos acostumbrados a eso? No tenía objeción a eso, ¿no? Usted estuvo trabajando durante mucho tiempo en su casa. Y en la calle también. Y empezó a trabajar en la calle, ¿no? ¿En la calle qué hacía? Y en la finca, pues cogiendo también lo que había en la finca. Cuando viene, coge a vizuelas o a tomates. Yo también trabajaba. También trabajaba. Porque llevaba doble trabajo prácticamente. ¿Tenía algún tipo de asignación semanal de un salario a la semana de darle su familia por... ¿Te daban tanto para que tú te apañas para tus cosas? ¿Cuándo...? Cuando se ganaba, se entregaba a la casa y luego le hacía falta un problema. Te lo decía a los padres y los padres le lo compraban, ¿no? Sí, falta un problema. ¿Para moverse del campo aquí a la zona de la costa y a Caleta, entonces, ¿tenían algún medio de transporte? Andando. ¿Andando siempre? En la casa estábamos cerca de aquí. ¿Cuánto podían echar de aquí a Caleta de Vélez, que era el sitio del pueblo más...? ¿Dónde se iba por el qué? ¿Dónde había que ir por el pan y eso? Una vez iba yo, otra vez he terminado. Mi hermano también. A veces. No sé, porque se tardan tantos aquí a Caleta. ¿Cuánto puede ser...? ¿Aquí hay dos o tres kilómetros? Sí, habrá puede que haya. ¿Cuándo había que transportar algo de aquí a la casa? Con bestias, supongo, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuándo y por qué usted ya se fue de su casa, de la casa de sus padres? Cuando me casé. Se casó, ¿no? ¿Cómo se casó? ¿Cómo fue su boda? Mi boda fue triste, porque mi edad había muerto un año antes y yo fue... No se pudo celebrar de la manera que se celebran otras bodas, ¿no? ¿Fueron a la iglesia...? Fueron a la iglesia pocas personas. ¿Pocas personas? La familia de mi marido, mi familia. ¿Entonces las bodas no eran como ahora tampoco? No, venía de la finca que vinieron padres, compañeros y también la iglesia. ¿Se casó en Caleta de Vélez? ¿Su marido también era de esta zona, no? Mi marido, pero pertenecía al Ago. ¿Ah? Pertenece, pertenecía al Ago, a Arcilio, a decir que eso pertenece a él. Ah. Más fuera del pobrecillo que yo. Los padres, como me ha dicho antes, los padres de él y los padres suyos estaban bien, era un matrimonio que estaba convenido bien, ¿no? No había ningún problema entre ninguna de las partes, ¿no? Lo que sí le hubo esa tristeza porque había muerto su padre. Había muerto su padre el año antes. Y entonces vistió, pero usted vistió de blanco, ¿no? Bueno. ¿No vistió de blanco? Porque no era una señal de respeto. Tenía yo. Si hubiera querido vestir de blanco, sí, pero bueno, tú menos. Entonces, desde el tiempo, se vestía mucho a las cosas. ¿Y cómo vestió un traje normal? Traje negro. ¿Vestía de luto? Vestía de luto. ¿Y luego después hubo fiestas? Un poco a poza. ¿Hubo una reunión de la familia? De la familia. Me ha estado contando cómo fue un poco el noviazgo de su marido. ¿Cuántos años tuvieron de novia? Cuatro años tuvieron de novia. Relativamente corto, ¿no? El noviazgo, ¿no? Fue para lo que era la época, ¿no? Y eso también porque ya tenían una edad, ¿no? Claro, yo tenía 18 años, me pensé novia y él también tenía 25. ¿Eran más o menos de la misma clase social? Digo, él también... Sí, él también trabajado. Era otro trabajador igual que ustedes, ¿no? ¿Se fueron a vivir a una vivienda aquí en Algarrobo o...? La misma casa, donde vivían los dueños, que era una casa muy grande. Sí. Allí no fuimos a otra vivienda. ¿Alquilaron una habitación o...? No, que la de la casa nos alquileron para que no nos pusieran a la casa. O cedieron una zona de la casa, ¿no? ¿Y dónde? ¿Allí en Caleta de Vélez o...? No, aquí en La Miquitilla, ¿no? O sea, que esa familia, la familia propietaria, los quería a ustedes bastante, ¿no? Como si fuéramos familias. ¿En aquella casa ya tuvo usted luz...? Sí. ¿Ya sí había luz eléctrica, no? Sí, había luz. Agua corriente. Agua corriente no había todavía. ¿Aseo propio? Sí, aseo que tenía también. Y supongo que al estar aquí, a lo mejor ya estaba más cerca de los médicos y de todos los... Estaba más cerca de todas las cosas, ¿no? Le voy a preguntar también por aquellos primeros trabajos que hace usted. Luego trabajaba en su casa, en el campo, y luego también empieza a coser para la calle, ¿me ha dicho? Mi madre, mi madre era inocida. ¿Usted no cosió nunca? Yo le ayudaba a mi madre también. ¿No cogió nunca luego encargo de su madre? No, no. ¿Y cuando se casó, ¿se dedicó a su casa? Le dediqué a mi casa y le ayudó a la minaria en el campo también. En el campo también. ¿Por aquello recibió en alguna ocasión? ¿Trabajó como jornalera o trabajaba para lo que su marido hacía? No, trabajaba lo que nosotros teníamos, las tierras que teníamos. ¿Para las que eran propiedad ya suya? No, a medias que las teníamos. Arrendadas, ¿no? ¿Perteneció alguna vez a un sindicato como trabajadora del campo? No. No se ha tenido. ¿No se estilaba aquello tampoco de este muy habitual que la gente perteneciera a un sindicato o tuviera...? No, entonces había pocos compañeros. ¿Cómo recuerda usted el primer día de la guerra? Cuando se entera usted, a pesar de que era muy pequeña, de que ha estallado la guerra. Éramos pequeñas y teníamos cuatro años. Yo nací en el 31, nací en el 31, en la ruta que viví en el 33, pero me recuerdo poco. ¿Qué recuerda? Recuerdo de que venían los barcos y que debían correr para irse porque tiraban cañonazos, que los aviones venían y tiraban bombas. Y mi madre nos llegaba a nosotros y con esa familia, a refugiarse en un sitio donde no patara nada. ¿Ustedes les huyeron de dónde estaban, no? Nosotros no fuimos, pero muy cerca. Nosotros no veníamos a través del mundo humano, al mismo sitio. Tuvimos dos o tres días, fuimos hasta el Morse. ¿El Morse qué está? ¿A cuántos kilómetros puede estar aquí? Pues estar a unas cosas, estar en el lago, que está más cerca, y después a otro pueblo, que es el Morse. ¿Estamos hablando de 10 kilómetros, 20 kilómetros? Sí, y de allí tenía mi madre y abuela, y fuimos a la caja de la abuela de mi madre. Estaba en el campo y estuvimos dos o tres días, después ya lo pasó todo aquello. ¿Qué recuerdas de aquella huida? Porque esta carretera fue una carretera muy transitada por miles de personas que iban... Recuerdo eso, que la carretera iba llena, llena, llena de criaturas, de personas. A mí me llevaban en brazos, puestos, como yo era chica, y a otro hermano mío me llevaban en brazos, y ya estuvimos para arriba, y tú y yo me has ido tres días, como ya que yo te paro. Sí. Fue un padre otra vez, como dicen, el canal de Elena es un padre que no había. Eso dañó a nadie. Entonces, vino otra vez a su casa a vivir, y ahí estuvimos viviendo. ¿Y por qué conoció que salieron de su casa? ¿Tenían miedo de que pasara algo? No, porque decían todo, vamos, vamos, no te dije que vienen los moros, que vienen matando, pues, nos fuimos. ¿Y huyeron por miedo porque las familias de todos sitios salieron? Todo el mundo, todo el mundo salió. Y eso fue el único miedo de recuperarse. En la carretera esta que va hacia Almería, ¿no? Esta carretera, ¿no? ¿Recuerda que había mucha gente? Mucha gente. De todo tipo de gente, ¿no? Todo el mundo, todo. Y sobre esa gente que no eran soldados, ¿no? No, personas normales. ¿Sobre esa gente también caía fuego de los barcos y de los aviones? Claro, que también, yo salí, yo pues, recuerdo que salí de noche. ¿Salieron de noche? ¿Y salieron con víveres o con cosas de la casa? No, pocas cosas porque que se podían llevar tampoco. ¿No había tampoco cosas de la casa? No, más precisos de llevado, pero que estuvimos dos o tres días, la imagina. Dos o tres días volvimos hasta el mismo día. ¿Recuerda haber visto gente pasándolo mal en esa carretera? No, porque yo era tan pequeña, no es que me acuerdo de que iba a la carretera llena. ¿Recuerda de que cayeran bombas? No. ¿De esconderse de...? De esconderse de la bomba, sí. Recuerda que te alían a esconderse. ¿De que hubiera disparos? Aquellos grupos, dije, como después de haber quedado la jugada más tranquila. Recuerda de ver personas heridas, de que se disparase desde el aire o desde el mar. Que venían barcos y cuando asomaban los barcos me decían todo, vámonos que vienen los barcos tirando. Y ellas se iban y yo me iba también con mi madre y con mi... Y con las familias que me íbamos para arriba, los condesos sobre... Otro sitio que se pillara más lejos. Claro. Y al nuevo rato que la veía en la casa. ¿Pasó mucho miedo? Como era pequeña. No se daban mucha cuenta, ¿no? No, mucha cuenta. ¿Su hermano eran más grandes, no? No, yo sí era más grande. Mi hermano era más pequeño. Eran más pequeños. ¿Su padre con qué edad le pilló la guerra? Pues no sé, mi padre tendría miedo... Pues tuvieron unos 40 años, así. ¿Recuerda que él tomara partido por uno o por otro? ¿Alguien de su familia fue fusilada, partió por la guerra y después herida? Nadie, ¿no? Nadie, nadie. ¿Recuerda que aquí en el pueblo, en Algarrobo, cuando entraron las tropas, fueran... ¿Mataran a gente? ¿La ha escuchado posteriormente que dijeran que...? Pues si metieron a alguien en la cárcel, pero porque hizo cualquier cosa, cualquier tontería. Pero de matar a nadie... No recuerda que hubiera represalia. ¿Aquella familia que los quería a ustedes tanto, que era propietaria y que era una familia potente, ¿sufrió algún problema antes de la guerra? Tampoco. ¿Ningún trabajador ni nadie de los empleados que tuvieron fueron a buscarlos para hacerle algo ni nada de eso? Entonces... Ellos no tuvieron problemas. Su padre tampoco, como representante de esa familia en el campo, tampoco fueron nunca a buscarle porque había vivido con los señoritos ni nada apareció, ¿no? Nunca. Posteriormente... Posteriormente de que pasara aquel acontecimiento y aquella historia tan dura de tener que escapar porque fuera a pasar algo, ¿recuerda que cambiara un poco el estado de ánimo del pueblo, de la gente aquí? ¿Recuerda usted de niña que la gente se acordara mucho de lo que había pasado? Que se fueron muchas personas para allá. Aquí había poca familia entonces, era muy pequeño. Muchas familias se fueron y corrieron y se fueron para allá para otro sitio y ya estuvieron allí un par de años, dos años y no volvieron otra vez. Se digregaron también, hubo familias que no volvieron a lo mejor, ¿no? Claro, familias que no volvieron también. ¿Y qué? Mi padre también tiene una hermana y se fue con todas sus familias y ya llegaron para la parte de la provincia y en Cartagena y ya estuvieron. La mató una bomba, una bomba muy fuerte, pero ellos que cogieron para allá sin temerlo, que corrieron, como tantos corrían. Por si pasaba algo, ¿no? No tenían ningún motivo, pero la gente escapaba, ¿no? Escapaba, sí. De lo que pudiera pasar. Y esta hermana de sus padres murió en fuego de bomba y le cayó una bomba ahí. Claro, un ejercicio, le cayó una bomba. Yo era muy pequeña, pero me recuerdo. Aquella historia, ¿no? ¿De ningún otro primo ni familiar que fuera a la guerra y que luchara en algún frente o qué? Yo, mis tíos estuvieron en la guerra, pero gracias a ellos estuvieron bien. No les pasó nada, ¿no? El hermano de mi madre. El hermano de su madre, ¿no? El hermano de mi madre, el padre de una tira del mar, por el tiempo de la guerra. Cuando estuvieron alojados en la casa de su abuela... Estuvieron en el morse, tuvieron dos días o tres. Dos o tres días. Y luego, cuando volvieron, notaron en falta algo en la casa. ¿Nunca fueron gente de las que venían corriendo a llevarse de allí alimentos ni a...? No se llevaron nunca más. No se llevaron nunca más. ¿Fueron a pedirle comida en alguna ocasión a la casa en aquellos días? No, porque ya quedó por aquí un poco personal, desde que todo el mundo se fue. ¿Luego quedaron gente de escondía en la sierra o en...? Dos días. Después de eso, me habían quedado ahí. Gente de escondía, ¿no? Ya quedaron gente de escondía en la sierra. ¿Por aquí, por esta zona, quedaron... ¿Escuchó usted que había gente de escondía en la sierra? Incluso, me quedaron en la sierra, pero de la sierra más tarde. ¿Tuvo alguna vez, cuando un niño, algún encontronazo con alguien que estaba escondido en la sierra? No, porque no estaría mal menos que decusar. Me decía que había gente en la sierra. ¿Gente en la sierra que estaba allí viviendo? Y después se fueron. Se digregaron y desaparecieron.